Salvador Chávez que bota cositas rojas, que figurita es esa, es una manito, yo, yo, yo. Bueno, Salvador, ojo a esto, dice, ¿cómo me irá en amor y trabajo? O sea, él quiere el doble, el doble turno acá, vamos a ver cómo te va a ir. Salvador Chávez, bueno, estimadísimo Salvador, en el amor y en el trabajo. En el amor y en el trabajo. En el amor te sale la carta de la estrella que indica buena suerte y sanación, indica que vas a poder tener todo lo que tú quieres. Esa carta de la estrella me encanta porque resulta que la carta de la estrella siempre trae siete regalos, siete personas, siete oportunidades, siete formas de lograr algo que tú estás buscando. Si en este momento en la parte del amor estás buscando un chance, el número siete va a resonar muchísimo. Y es decir, el día siete, el mes siete, una fecha que tenga que ver con el siete, va a ser muy importante para ti en todo lo que tiene que ver con el amor y me dice que vas a sanar. En la parte laboral, aquí me está mostrando otra cosa y aquí ya viene distinto, o sea, en el amor contigo no me da cuscuz, es decir, no me preocupa. Pero en la parte que tiene que ver con lo laboral, te están mandando un mensaje importante y te dicen que tengas mucho cuidado con unas llaves, con una puerta o con algo que a ti te toca cuidar. Porque podrías estar algo distraído y meterse por ahí, algo que no corresponde. Precisamente esta carta dice que te has descuidado un poco, que estás algo olvidadizo, que estás un poco desconectado de las cosas. Ojo ahí, no dejes tus llaves, tu billetera, tus pertenencias, ahora otra cosa. Si ves una oportunidad que es para ti, tómala. Quizás tengas un buen corazón y le hayas dado a tu amigo la oportunidad o a tu hermana, no sé. Porque toma las oportunidades, pero desde el bienestar, porque podrías estar perdiendo algo por descuidado. Para Marcela Matiz. Gina Marcela Matiz Peralta, del 12 de septiembre del 75. Bueno, este mensaje es general porque ya no pone su pregunta, así que aquí vamos. Marcela Matiz. Voy a sacar una, dos y tres. Ustedes la ven primero, ¿cómo lo ven? Entonces, aquí está el tema. Para Gina Marcela Matiz. Bueno, habla de una situación muy particular. Esto está muy interesante porque muestra dos mujeres. Una de ellas está en el trono, indicando la figura materna, el jefe, la jefe. Si tienes una jefe mujer. El caso es que es una mujer que tiene jerarquía o tiene algún tipo de poder sobre ti. ¿Quién le está otorgando ese poder a esa persona? Tú misma. Tú estás siendo representada por ese tarot acá a través del arcángel Gabriel. Y que es lo importante que te salga el arcángel Gabriel. Marce, que te necesitas hablar. Porque si tú has sentido que de alguna forma te están haciendo sentir que lo que tú haces no ha valido la pena, necesitas comunicarlo. Porque esta es la carta del vacío emocional. Y está diciendo que ese vacío emocional que se te está generando viene a raíz de que tú le has dado poder a la palabra de otras personas. Y en este momento Gabriel que te dice, te dice, Marce toca que nos pongamos la 10 porque estamos dejando que otras personas opinen. ¿Qué es lo más importante para ti? Vas a recibir la ayuda, el mensaje y todo lo que tú necesitas. Porque precisamente me están diciendo, Marcela necesita poner los pies sobre la tierra porque se la pasa pensando que está sola, que nadie le presta atención. Y lo mejor de todo es que tú eres una persona súper comunicativa, abierta. Ustedes dirán, no, pues qué ironía, súper comunicativa y no está hablando porque la han hecho sentir. Chiquita, tú eres grande, inflate con amor y habla sobre lo que necesites. Eso también te va a ayudar a organizar tu parte emocional. Porque el chakra que me está afectando acá es directamente chakra raíz, chakra corazón. Mis pasos y hacia dónde voy y es que me la paso viviendo con miedo. Ojo ahí. Es importante que sepan que todos y cada uno de estos mensajes. Ah, bueno, y quiero hablarles de algo importante. Sobre el horóscopo a veces dicen, bueno, pero qué tal que yo, por qué Aries, por qué Libra, por qué Tauro. Resulta que lo podríamos hacer por colores. ¿Sí? ¿Qué color te gusta? El amarillo. Entonces a las personas que les gusta el amarillo, a las personas que les gusta el morado. Pero resulta que la astrología en su complejidad y el tema de los signos hace que vibren distintas energías. Los mensajes que yo entrego en el horóscopo son esos, son mensajes, son acompañamientos, son guías. Que si ustedes los siguen y seguramente se dan cuenta que pueden potenciarlo, les va a servir full. Y así pueden ustedes sentir que las cosas tienen un mejor propósito. Así que tomen los mensajes. De hecho se puede leer el de su sol, que es el signo con el que nacieron en, pues el día. Y su ascendente que lo encuentran cuando saben su hora de nacimiento con la carta astral. Segunda parte y es, voy a darles un mensaje general. ¿Listo? Piensen por favor allá en una pregunta que tengan. Piensen en una pregunta, la que sea. Les voy a dar estos cinco segunditos. Piénsenlo ahí. Y les voy a responder. ¿Qué es eso que tanto anhelan y les gustaría saber? Vamos a ver si sí, si no. Sí, qué pasa, sí, cómo está fluyendo la energía. Vamos a ver. Bueno, esto está muy interesante. Y si alguien preguntó por un asunto que tiene que ver con viajes, con salidas del país, con papeles, documentaciones, lo que tenga que ver con lo de afuera, le está diciendo que necesita moverse un poco más rápido porque podría estar algo lento y desubicado. Es decir, si en este momento tú estás haciendo trámites sobre papeles que tengan que ver con el extranjero o quieres irte de viaje, necesitas buscar una forma distinta para hacerlo porque de lo contrario podrías sentir que hay detenimiento. Otra cosa que dice, si hicieron algún tipo de pregunta relacionada a la pareja, les dice, tienen que abrir la mente. Hay que abrir la mente para poder encontrar respuestas distintas porque al parecer esta carta cuando me sale invertida, esta, me muestra un muro. Y es cuando uno, cuando ustedes están dando con el muro en la cabeza y te dice, oye, ya el muro tiene nombre, ya el mismo muro te ha tropezado, ya te has tropezado con el muro. Y te dice, mírase a un lado, abre la mente, cambia de parecer, muévete de forma distinta. Este nomito que ustedes ven acá me habla de diversión y que me dice, necesitan ver el lado divertido de la vida. No, que me he sentido como cerrado, como hago para activar mi parte creativa. Necesitan hacer cosas distintas y se la pasan todo el tiempo encerrados, todo el tiempo en la misma sintonía. Las ideas no fluyen. Muevan la mente, hagan cosas distintas, lean un libro, bailen, canten, hagan 20 minutos de actividad distinta, como es que se llaman estos, bueno, esas actividades que uno hace en medio de las actividades que hace. Entonces, póngale ahí ganas a eso. En todo caso, el mensaje general es, abran la mente. Hay que hacer las cosas de forma distinta. O si no, el mismo muro enfrente. Cambien la forma de hacer las cosas. ¿A través de qué? ¿Cómo? Les voy a echar un dático. Y sale el custodio de las ciudades. ¿Esta carta de qué habla? Están clavados con la misma idea. Y estos son creencias limitantes. ¿Qué creencias limitantes tienen? Yo les voy a decir que es una creencia limitante. Por ejemplo, que una mujer a los 30, porque mi familia me lo enseñó, ya tiene que estar casada y tener hijos, o si no, no sirvió. Esa es una creencia limitante, porque te hace sentir a ti que cuando llegues a los 30, de ahí para adelante ya se cayó el mundo. Pero eso no es así. ¿Cuál creencia limitante tienes tú ahí activa, que no te está dejando abrir tu mente? Una vez lo resuelvas, el mundo es tuyo y puedes ir hacia adelante. No olvides suscribirte a nuestro canal, para que sigas conectado con Pulso.